Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Pepe en Vivo? Oigan, ¿qué problemón en la Ciudad de México, en el Valle de México, en el Estado de México? ¿Qué problemón en Zapopan y en Guadalajara con el tema del agua? Pero esto puede afectar en otras partes del país debido a la sequía. 83% del país tiene sequía, como lo hemos mencionado, y bueno, pues ahora mismo se habla de que podría ser histórico. Pero hasta el momento nos supera por ahí, creo que es el 2013, que tuvo todavía peores situaciones. Pero ya a esta altura deberíamos de tener, por ejemplo, en lo que es el sistema Kusamala, en estas presas, que son siete presas, deberíamos de tener más o menos un 70 y tantos por ciento de agua. Pero en este momento tenemos 49%. O sea, a esta altura ya es muy por debajo del promedio el agua que se tiene en ese sistema. Entonces, no ha habido agua. En el 2020 llovió poco en algunas zonas del país y en el 2021, ni se diga, ha sido, pues, este, híjole, casi nada de lluvias, amigos. Muy poquitas lluvias y para nada suficientes como para llenar estos mantos acuíferos y para llenar, pues, las presas y todo este tema. Entonces, pues va a ser un tema muy preocupante en el que hay que administrarnos. Me acuerdo de Sudáfrica hace apenas unos años donde fue noticia mundial que estaban a punto de ser la primera ciudad, la primera urbe grande del mundo que se quedaba absolutamente sin agua y no sabían qué iban a hacer. Y ya estaban así acercándose a la fecha en la que ya no tenían agua. Estiraron la misma gente, la misma sociedad, se puso de acuerdo y administró, administró, administró el agua usando el mínimo. Y, pues, llegó la magia, amigos. De repente, pues, empezaron a llegar nubes. Ya cuando estaban a punto de estar sin nada, empezó a llegar un poquito más de agua y eso salvó la situación. Pero, pues, como no sabemos cómo viene la temporada de lluvias, cómo y cuándo va a llegar realmente el agua en abundancia, ojalá, pues, hay que administrarla a tope, amigos. Hay que estar, pues, muy concentrados en esto. Se sabe hasta el momento nada más como para hacer un cálculo aproximado que 12 millones de personas en la Ciudad de México, en 12 alcaldías de la Ciudad de México, 13 municipios del Estado de México van a estar siendo afectados por este tema. También se habla de 7 millones, son 7 millones, dice, son 2 alcaldías de la Ciudad de México, o sea, 7 millones de la Ciudad de México, 2 millones del Estado de México que van a ser directamente afectados. Pero esto le tenemos que sumar lo que pasa en Guadalajara y Zapopan, que ahí, pues, deben de ser algunos millones más. Entonces, vamos a dar puntos que estamos hablando de millones de familias, de millones de personas, perdón, muchísimas familias que van a tener problemas de desabasto de agua. Nada más entre Guadalajara y Zapopan se calculan 139 colonias. Y hace ratito, y le mando un saludo a Antonio, que nos mandaba, pues, la imagen, un video, prácticamente, donde no está saliendo agua. O sea, el problema es así. Entonces, gracias por sus reportes. Por favor, dejen sus comentarios cómo está el abasto de agua en este momento. Tanto, pues, si estás viviendo fuera de México como dentro del país. Dinos en estas temporadas, en estos momentos, qué tan surtida está el agua. Hay agua abundante. Qué está pasando en sus ciudades, en sus municipios. Será súper interesante. Y, pues, bueno, el punto aquí de este reporte es, pues, tenemos que, de verdad, cuidar el agua. Tenemos que, pues, este, prepararnos para lo peor, en el sentido de que tal vez llegue o tarde la temporada de lluvias. No sabemos cómo viene. Ojalá que venga abundante. Ojalá que vengan buenas tormentas y que llenen todas estas presas. Es muy importante. Incluso hasta los mismos huracanes son necesarios, obviamente. Ya recuerdo por ahí un experto en el tema del agua en Coahuila que decía precisamente eso. Es que mientras no lleguen huracanes, mientras no vengan cantidades fuertes de agua, las presas no se llenan, amigos. O sea, con cualquier lluvia que llegue ahí no sirve para mucho. Tiene que llegar agua abundante. Y eso, pues, bueno, ya veremos cómo toca el año. Bueno, desde aquí les mando un fuerte saludo. Les pido que se suscriban a este blog informativo llamado Pepe en Vivo. Les mando un fuerte abrazo. Y también para recibir los reportes, los pueden recibir ahí en Telegram. Ahí está nuestro, nuestro canal de Telegram para que reciban los links, para que no se pierdan la información. Estoy atento. Mándenme, por favor, un reporte. ¿Cómo están, amigos de ustedes? ¿Qué tal les ha estado yendo hasta este momento? Apenas, apenas en este momento inicia lo que le llaman la temporada de estiaje, que es los bajos niveles de agua en este tipo de presas, ¿no? O sea, apenas está empezando el punto y ya tenemos muy poca agua. Entonces es un tema que hay que estar atentos. Aquí los estaremos actualizando. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!